Bueno, pues hoy tenemos a una invitada de lujo, tenemos a la cómica y casi guitarrista, aunque toca mal, Paula Púa. Buenas noches, Paula. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Está ahí la guitarra, lo vamos a enseñar. Bueno, pues si quieres tocarnos luego. Yo le dije a Chesco, en cuanto comentaste... La guitarra también, lo que tú quieras. No, en cuanto comentaste dije a Chesco tú, vamos a decirle que toque la guitarra un poco. Es verdad. A ver, a ver, antes de empezar, Paula, perdón. Segundo, porque estamos esperando fuera de cámara, hablando un poco antes de todo esto. Paula, ¿qué es la liada que alguna vez has dicho de grabar y ha sido como... Una vez lo has grabado has dicho como, hostia, perdón. Has dicho, culpa mía todo. Cualquiera de los cortos que hice en la carrera. De hecho, espero que se hayan quemado. Espero que ahora sean ceniza. Y alguien le ha echado sal por ahí, porque... Horrible, sí. Yo tenía un percal. Tuve una idea de decirle a Chesco... Bueno, lo que te hemos comentado un poco... Yo creo que se estará viendo. Tú, Chesco, ¿qué confías? ¿Se está viendo esto en el programa o no se está viendo? Yo espero que no, pero... Pues puede que sí, ya que lo estamos comentando, a lo mejor algo se ve. Bueno, dicho esto, pido perdón por todo y ya puedes empezar con la entrevista formal. Perfecto. Empezamos con la entrevista canónica y vamos con una pregunta obligatoria, Paula. ¿Eres valenciana? Sí. No me drogo. No, no, hombre. No, no vamos a ser tan básicos. Vamos a ir a algo mejor. ¿Chimo Bayo o Paco Pil? ¿Chimo Bayo? Vale, bien, bien, bien. Ha ido... No se entrevisté en un segundo. Ojo, ahí está Chimo Bayo versus Paco Pil. Batalla del siglo. Ahora sí, entramos en materia. Y es que en redes eres Pepe Púa. Y bueno, hablando con algunas personas antes de entrevistarte, había gente que como que le sonabas mucho de Twitter, no tanto de tu faceta de cómica o guionista. Y eso me da pie a preguntar que si Twitter te ha servido más de currículum que otras cosas. Más que de currículum, yo creo que de plataforma, porque al final ahí como cuelgo todo. O sea, cuelgo los vídeos que hago, el stand-up. Al final los tuits son chistes también. Y sí que me ha servido para que me ofrezcan curros Twitter. Eso sí. Esto de Twitter, claro. Somos personas que yo que estoy en Twitter, cada un por test, aunque no te siguiésemos, apareces por ahí, algún retweet, lo que sea. La pesada. Bueno, no, pero hay mucha gente que siempre dices, hostia, otra vez este, si no sé quién es. Es como, si no sigues a Ibai, Ibai te va a aparecer seguro, ¿no? Pero bueno, te hemos estado stalkeando y tenemos que hacerte una pregunta que creo que es vital para básicamente, creo que tu comedia. ¿Y has tenido muchos ex o uno muy malo? No, no, no. O sea, he tenido exes, pero el ex no existe. Quiero decir, el ex de mis tuits no existe. Es un personaje que no existe. De hecho, me llevo guay con todos mis ex, con lo cual los tuits, todo falso, todo mentira. Eres un poco, no sé si te has enterado, eres un poco el chaval este, el, ¿cómo se llama? El Raúl Gallego. Que ha tenido cuatro novias formales y le siguen en Instagram todas. ¿Pero sabes quién es Raúl Gallego o no? No. No. Creo que no. Hostia. Tienes que saber quién es. Búscalo en Twitter luego. Lo estoy buscando. Hostia, búscalo en Twitter. Reacción de Paula a Raúl Gallego en Twitter. Y ahora te ponemos en contexto. No me sabía. Te lo contamos. Raúl Gallego es un tiktoker que básicamente tiene un video muy famoso que le preguntan, oye Raúl, ¿alguna vez harías daño a una mujer? Y entonces dice, ah, ¿ya sabes quién es? Vale. Pues el tío dice, jamás. Es más, tengo cuatro novias formales y todas me siguen en Instagram. Dice, pues si buscas Raúl Gallego en Twitter, bueno, te sale toda su polla porque tiene un OnlyFans. Y... Coño, pero no me ha salido nada. Justamente, justamente eso quería a Chesco que buscases. Ese tipo de persona, Chesco. También no me salen pollas. Porque yo no tengo pollas. ¡Ah, ya me ha salido el rabo! ¡No, no, 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 no! La toma el por culo. Bueno, ahí habrá una censura. Y tiene un video muy gracioso de su madre recomendando su OnlyFans, diciendo que tiene buena polla. Y bueno, por eso venía la... Su madre, su madre, diciendo, mi hijo tiene buena polla. Seguidle en OnlyFans. Pero bueno. Ahora no os voy a hacer caso, macho, porque van a estar buscando la polla. Así demuestra, ¿no? Como quién trae el dinero a casa, ¿no? Como la madre diciendo, no, no... Claro. Corramos un túpido velo con Raúl Gallego. Dicho esto, nos queda otra duda acerca de tu Twitter y tu comedia. ¿Consideras que haces mejores chistes? ¿De exes o de gatos? Los exes dan más material. Es que tienes... Creo que hay hasta combo, ¿eh? ¿Tienes combo de chistes de exes o de gatos? ¿Algún combo tienes? ¿Algún combo tienes? Yo creo que alguno hay. Alguno hay. Yo recomiendo un ejercicio muy bueno y es que busquéis arroba pepepúa... Ex. No, no, no. Ex no. Mi ex. Es la palabra clave para encontrar el contenido de chistes de ex de Paula Pua. Es mentira. O sea, que... Es que... Alguna vez, como... O sea, alguno de mis ex que ahora es amigo me ha dicho oye, ¿esto va por mí? Digo, no. Ojo, eso. No, tú... Ya, ya... Pero bueno. O sea, es un poco... Claro, te ha pasado eso, ¿no? Como que algún ex te haya dicho como de... Todo esto es por mí, ¿no? Claro, yo entiendo yo entiendo que piensen joder, si pone 100 tweets sobre mi ex por estadística alguno tiene que ser sobre mí. Alguna habrá, ¿no? Alguna habrá, yo lo entiendo. Paula, ¿cómo te interesas por el mundo de la comedia? Desde siempre un poco, o sea, no desde siempre porque es la típica respuesta, pero desde que tenía no sé cuántos, pocos años, siempre me veía como los monólogos de Comedy Central, de Paraná, un cómic y tal, me molaban un montón y luego hice... Fui súper inteligente porque hice la carrera de periodismo y audiovisuales, que es como ¿qué puede haber más inútil que periodismo? Audiovisuales, pues yo hice las dos. Hice las dos porque quería escribir, o sea, no tenía claro qué quería hacer con mi vida, sé que quería escribir y que quería hacer algo de comedia, pero dije, bueno, en el periodismo también se escribe, ¿no? Y esa fue mi lógica para entrar en la carrera. Y no sé, y aquí he terminado, o sea, un poco por donde he podido. Y entonces, o sea, ¿viene relacionado el interesarte por la comedia y el estudiar audiovisuales y periodismo con ir a Madrid? Sí, 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 hasta aquí, Es claro, yo además pillé, yo cuando en Valencia cerraron, bueno, lo que era cada el Nou, yo estaba en la carrera, entonces era como, hostia, estoy estudiando para nada, pero yo ya tenía creo que me quería pirar, porque en Valencia tampoco, o sea, que me mola y tal, pero... Bueno, lo cerraron, pero entiendo que tu sueño no era trabajar en Canal Nou. ¿No? ¿Cómo que no? Claro que sí. En todo el tiempo en Canal Nou. Vale, vale. Yo siempre he querido retransmitir una mascleta, ¿sabes? Que me invitaran a entrar en el balcón del ayuntamiento, y me dejarán y llorar y eso. Ese ha sido un poco mi sueño. Aún ya lo cumpliré, espero. Ahora mismo estás trabajando como guionista para el programa que presenta Dani Rovira, La Noche D. cómo surge y qué tal esta nueva experiencia. Muy bien, o sea, el cómo surge, yo cuando se creó el programa no estaba, yo entré como en la jornada después. A mí me lo ofrecieron directamente por contacto con una compañera, o sea, por al final habían escuchado hablar de mí y tal, y directamente le pidieron el contacto a una compañera y me lo ofrecieron. Y muy guay, o sea, es muy chulo, o sea, y es verdad que yo me malacostumbré a salir a las 3 de la tarde en donde se aclaran que se hacen las 7, las 8, es como, hostia puta, que le he hecho con mi vida. Pero es muy guay, es muy guay, es muy divertido, nos tratan muy bien, la gente es muy cuqui, no sé, es muy guay, tiene una, hay un ambiente muy bonito, no sé, me gusta. Lo vendo como el culo, pero es que estoy súper cansada. me estoy tomando esto porque estoy divertísima, pero es como muy chulo, o sea, es un programa que al principio era como mucho caos porque queríamos meter muchas cosas, porque todo parecía muy guay y tal, al final es un programa que está todavía creciendo y que está como formándose, entonces cada programa está siendo un poco diferente al anterior. yo por ejemplo me vi el primero y he ido viendo Cosillas y la verdad que joder, es un programa que se le ve que hay mucho mimo, que quiere tener mucho contenido y claro, al final está buscando un formato, entiendo, pero yo creo que está muy guay, a mí me gustó, me pareció que está bien y que es un programa que ya no hay programas exactamente así, yo cuando vi el primero que empezaba con ese como sketch de Dani explicando lo que me va a pasar el programa, tal, yo lo vi bastante chulo, la verdad. De lo que vi el primero ya no queda, no es que ya no quede, pero hay muchas cosas que nos hemos calado porque era de más género, otras que hemos cambiado, otras que hemos mejorado, al final cuando arranca un programa es normal, entonces no sé, igual cuando hagamos el último ya no tiene nada que ver con el primero. Probablemente. Sí, sí, no, no, pero bueno, está genial y nos alegramos verte por ahí, coño, ahí de guionista. Sí, porque encima tú estabas en Telecinco, estabas, puede ser en... En Telecinco, en Todos Mentiras, sí. Telecinco, cuatro, todos la misma. Canal Now. Telecinco, cuatro, Canal Now. En BTV. Estuviste en TV3 también, Paula, di la verdad. No, pero eso, estuviste en cuatro, estuviste en Todos Mentiras y bueno, también ahí fue guay, ¿no? Bueno, ahí hiciste de reportera también, ¿no? Ahí fui, sí, porque hubo un... fue muy guay, me lo pasó súper bien, hubo un verano en el que querían pues tener colaboradores nuevos y tal y de hecho esto, a mí hacer stand-up me sirvió porque cogió el director y me dijo, muchas gracias, me dijo, tú haces cosas en bares, ¿no? Y yo, ¿a qué te refieres? No, entonces está en la... y yo sí hago cosas en bares y dice, ay, pues piénsate si quieres alguna sección y para verano, pues haces alguna cosa, tal y va, pues guay. O sea, fue tal... la conversación fue tal cual así por parte de ambos, o sea, los dos como muy descolocados con lo que quería la otra persona de nosotros. Pero sí, fue muy guay, o sea, hice nada, dos mierdas, pero yo me lo pasé muy bien. Cosas en bares, sí. Sí, yo espero que no me lo digan, yo espero que no me lo digan nunca, a lo mejor ahora ya no son fechas, pero me lo llegan a decir antes de pandemia, digo, sí, puede ser que haya hecho cosas en bares, más cosas que has hecho. Tuviste una sección, no sé si sigue en pie, pero tuviste una sección en Netflix España, que hablabas de teorías locas sobre series, ¿cómo acabas trabajando con Netflix haciendo esto? Además, realmente muy rollo influencer. Ya, fue muy rollo influencer, es verdad que, o sea, fue muy, el formato era muy youtuber, o sea, con estética youtuber, con gestitos de youtuber, que yo es, yo no sé ser youtuber, o sea, jamás he sido youtuber porque no me sale, pero sí que consumo youtubers. Y no sé, es un formato que directamente me propusieron y dije, o sea, yo dije, mira tío, yo no soy, o sea, me apetece un huevo, me apetece muy guay, yo sí que eres te lo guionizo, pero yo no sé si esto lo voy a salir a hacer porque ya, bueno, sí que es verdad que algún presentar en radio y tal, sí que he hecho bastante, pero, claro, no es el mismo formato, bueno, grábate una prueba y a ver, y bueno, pues eso, ahí quedó. es verdad que era, es una pena porque se quedó en muy poquitos, al final salieron, no sé, salieron dos o tres al final, porque era una prueba para verano, dijeron, bueno, si funciona guay, haremos más, supongo que no funciona guay, así que no hemos hecho más. Bueno, funcionó, o sea, hemos estado mirando que la casa de papel funcionó, guay, 100.000 visitas, si para Netflix España eso no es bastante en YouTube, está muy bien. Oye, señor Netflix, si me estás escuchando, sigo disponible. José Luis Netflix no suele ver, José Luis Netflix es bastante, bastante fan del programa. Hablemos un poco del futuro también, Paula, tienes, bueno, tenéis un show que se llama Las Superpenas con Ana Bravo y Elena Pozuelo. Es preferido al final, si no tengo mal entendido, esperar para llevarlo directamente al teatro y no sé si es así. la cosa que pasó fue que, o sea, llevamos a estrenar ya directamente en La Flauta Mágica y íbamos a hacer un preestreno al final porque es como un show nuevo, eran plan, igual que se hacen opens de comedia individual, pues esto era un open para nosotras para probar el show. Lo que pasa es que por tema COVID, por un tema de un familiar de una de las tres, lo tuvimos que atrasar, entonces el 27, yo es que soy la peor del grupo para estas cosas y me quieren matar siempre, pero yo juraría que el 27 de febrero tenemos un show en algún sitio, yo juraría. Mira, vamos a hacer una cosa, si no es el 27, bueno, da igual, la fecha que sea, la ponemos en pantalla, esta es la fecha. Exacto. Nos vemos en la entrada. Sí, sí, además es eso, o sea, que la gente coja rápidamente la entrada porque, o sea, va a estar de puta madre. Un atrápalo, te digo. Un atrápalo, un atrápalo. Y el 27, de repente no tienes show. No se llama ya las súper buenas, Paula, tal, joder. No, no, pero que la gente esté al tanto porque de verdad que eso seguramente que está súper bien. Nosotros, porque no somos de Madrid, es una mierda no ser de Madrid, pero ahí nos molaría estar. seguimos de cerca realmente a las tres y seguro que está perfecto. Seguro, seguro. Si por fin tenemos el control sobre nuestro propio atrápalo, os invitamos por la promo. Perfecto. La apuntamos. Somos catalanes, nos encantan las cosas gratis. Exactamente. Así que perfecto. Y vamos a hablar un poquito más de las súper penas. ¿Cómo surge esta idea de este show y de juntaros estas tres cómicas? Pues yo juraría que surgió como casi al inicio de la otra, bueno, no sé cuándo fue, fue un día que salimos de fiesta, Ana, Elena y yo y nos hicimos una foto en el baño y fue como anda, mira, parecemos las súper nenas por el color de pelo. Esa foto no la tengo. Y fue como oye, si hacemos un show que se llame las súper nenas, haga súper penas. O sea, fue así, fue tal cosa así. Y hasta hace poco dijimos, coño, vamos a hacerlo de verdad que queremos hacer cosas y tal y nada, empezamos a montarlo y Ana, que es la que más controla de producción y tal, es la que se está ocurrando el tema de sesión de fotos, reserva de sal, la reserva de entradas, avisarme a mí de lo que tengo que hacer. Sí, porque un poco de qué va a tratar el show, se puede contar, lo que puedas contar, cuéntalo. El show es, obviamente, basado en las súper nenas, adaptado un poco a la actualidad. Es en plan, la gente está muy jodida por todo lo que está pasando, así que las súper penas, que somos una mezcla de ansiedad, depresión y muchas cosas bonitas, venimos a traer la felicidad a la gente. Entonces, va a ser una especie de show en el que vamos a salir las tres primero a la vez y tal. Luego, cada una se hará su, cada súper nena sale y haremos nuestro, nuestro propio texto adaptado un poco al show y haremos también algún juego con el público y tenemos algún cartel, alguna sorpresita de, bueno, alguna cosita más. Es que, no quiero meter la pata, creo que ya la puedo. Ya está, sorpresas. Esto y mucho más, ya está. Esto, a mí me ha gustado la autoparodia de la súper nena. No, no, tiene muy buena pinta porque... Las súper nenas con Prozac, básicamente. Perfecto. Lo había leído eso en algún sitio, así que me lo tomaré muy en serio. Espero que la gente compre, tío, porque eso va a estar de putísima madre. Lo he repetido ya cuatro veces lo de que está de putísima madre. Compra, compra, compra. Compra, compra, compra. En esta fecha, en esta fecha. Mira, te voy a hacer un spoiler de lo que hemos grabado hoy. Voy a hacer de Carlos Sobera y voy a decir compra, compra, compra. Siguiente pregunta. Además, crucial y seguramente es la pregunta que te temes de esta pregunta, de esta entrevista. Y es que hemos entrado a tu perfil de LinkedIn. Oh. Y hay mucha información. Y me lo volvieron a decir esto no me acuerdo dónde. Ah, ¿sí? Porque yo soy de voluntaria en UNICEF. Sí, lo he visto en tu LinkedIn. O sea, os juro que esto me lo ha dicho alguien hace poco. No me acuerdo de qué cojones es esto. Pero si pone que... Es que la cosa es que hay que analizar. Pone que estás en la actualidad todavía colaborando con UNICEF. ¿Qué dices? ¿Es imposible? ¿En serio? Sí, que sí, que sí. Aquí lo está viendo. No puede ser. Hostia, pues mentir con UNICEF ya es de... O sea, queda feísimo que ahora mismo parezcas súper buena persona y tú misma digas como no, no, si no, no soy tanto. De repente... No, 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 para nada, ¿eh? Una acción que hice en la universidad de... De hecho, además, fue para UNICEF repartir llaveros en el Mestalla. Sí, sí. No, no, es que lo pone, ¿eh? O sea, pone Campaña Champions for Africa reparto de llaveros en Mestalla como forma de recaudación para la causa a favor de los niños que sufren los efectos de la crisis nutricional en el cuerno de África. Eso es tu trabajo desde hace nueve años y, bueno, espero que te vaya bien y que crezcas en UNICEF. Y que estés cobrado más que en la noche de... Hostia, me hace muchísima gracia. Molaría mucho lo de mi trabajo fuera ese que me haya inventado todo, en plan en la noche de... Todo es mentira. Lo de Netflix, ¿sabes? Que sea un tip fake. Toda mi carrera es un tip fake. Todos mis vídeos... Esto es mentira. Claro. De hecho, esto es un... Ahora estoy en el Mestalla todavía. No, no, si es que esto no está pasando. Tú realmente estás... Vamos a repartir aquí estos llaveritos. Te puedo creer, te puedo... Voy a entrar al interior. No, te puedo creer. No, espérate. Y aún peor, como que... El día que el que repartiste llaveros, en verdad no repartiste ninguno y los tienes todos en casa todavía, ¿no? Como encima los voy a vender. Si lo quieres modificar, hazlo. Si no, podemos ir a por el décimo. No, me lo voy a modificar. Décimo. Vamos a por el décimo. Claro, claro, claro. Igual me contactan los niños en plan de jodias, nadie había durado tanto con nosotros. Es verdad, actualidad. Qué fuerte. Ojo, ojo que ese es un muy buen chiste de tu ex también, nadie ha durado tanto con nosotros. No, se nos hizo gracia y dijimos, vamos a preguntar. Esto, este dato me parece bastante bueno. A la pregunta que hay que hacerle a prácticamente todo el mundo que pasa por aquí y hablemos de podcast, Paula. Estabas en Tocando Fondo con Isaac F. Corrales. No sabemos qué pasó con él porque yo sé que hay información en internet pero no he encontrado nada. Tenías uno llamado Cómprate una vida también y no sabemos muy bien qué ha pasado pero qué relación tienes con él. Podcast que toco. Podcast que toco, podcast que no sé. No, a ver, el de Cómprate una vida es verdad que yo me tuve, estaba muy guay, tenía muy buena pinta pero yo me tuve que bajar del carro porque ahora mismo por suerte tengo como un cojón de proyectos y tenía que darme algo porque era o dormir o el podcast. Entonces, tuve que elegir y va a seguir, va a seguir Virginia Riezu con Sergio Cano y yo de vez en cuando igual les mando algún vídeo y tal como para decir hey, estuve aquí. Estoy viva. ¿Queréis un llave? No, ni sé. Pero el de Tocando Fondo sí que es verdad que nos tocó la pandemia por medio. Sí que intentamos hacerlo desde casa y tal pero al final entre cuando no estaba yo mal lo estaba Isaac al final al estar confinado estás un poco en la mierda y cuando ya acabó pero bueno, no pasa nada, es un podcast tampoco nos vamos a morir, ¿no? Hay como 800 millones más. Correcto, correcto, correcto. Pero siempre hay uno más. Nada por dejar dos podcasts. O sea, he dejado esa. ¿Has dejado hueco para que escuchemos otros dos? Claro. Claro. Es como cuando adoptas un gato, no salvas uno, salvas dos, el que adoptas y el que entra en su hueco. Pues con los pocas igual. Ahí está, ahí está. Chisco, estaba escuchando, no sé si lo has visto, estaba escuchando algo que hay preparado por aquí. Sí, he escuchado algo. Ojo, creo que es una movida que se nos ha ocurrido que hemos encontrado una paranoia que flipas. Cuéntaselo un poco, por favor. Te contamos, Paula. Sabemos que actualmente tienes pareja, pero no deseamos nada malo, pero nunca se sabe. Entonces, vamos a pedirte, bueno, vamos a poner primero una intro. Adelante, intro. Os presentamos la sección de buscarle un novia a Paula. La sección que le cambiará la vida. La sección. Le buscamos un novia a Paula, le buscamos un novia a Paula, le buscamos un novia a Paula, a ver si se enamora. Oh, menuda linda más guapa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Como has visto, es un novio para Paula y básicamente tenemos aquí para poder poner unos cuantos datos de cómo sería tu pareja ideal y vale, la impresora imprimirá una foto de la persona que considera que es tu pareja ideal. De hecho, un momento, creo que la tenemos preparada un poco, ¿no? Está por ahí. La impresora, tengo la cámara. Tengo la cámara puesta de la impresora. No, no, ahora en serio, hemos puesto una cámara en directo de la impresora y puedes reaccionar un poco a ella a ver si la tenemos. Tiene mucho, mucho que decir una impresora, la verdad. Está, está ahí, ¿no? Ahora mismo está ahí, vale, entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son las preguntas que le querías hacer a Paula? Eh, bueno, para empezar, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo sería tu chico ideal? O sea, ¿tu chico o tu pareja? De hecho, puede ser tío o tía, a mí eso me da igual. Vale, ponemos género, vale. Lo que la impresora decida. Bueno, es que no hemos explicado esto, o sea, es como un software que hemos encontrado. Es una inteligencia artificial. Eso, es la información y te saca la foto. Entonces, vamos a ello. Yo pongo género, que da igual. O sea, no pone que da igual. Género que da igual. Género, da igual. No, estamos en un momento de la sociedad que el género da igual, la verdad. ¿Qué más? Más de pareja ideal. ¿Qué más información podemos darle a esto? En plan físico. Lo que tú quieras. Lo que sea tu pareja ideal, lo que tú digas. Todos los datos, yo pongo lo que tú me digas. Vale, yo tengo fetiche muy jodido, bueno, jodido no, con los ojos azules. O sea, de... enfermizo. Justamente. Luego me gusta la gente más mayor. Vale, perfecto. Pongo que pongas un viejo. Vale. ¿Hasta cuánto? Máximo 40. No, 40 tiene mi chico ahora. Máximo 50. 50, ponte en... No sé por qué aparece... ¿qué coño? 80, que sí. No sé por qué apareció... 60. No sé por qué apareció esto como un, no busques a alguien como mi chico, como no estoy muy... Es broma, no te vamos a poner un percal. Lo que es, si podemos... Ah, 50. Es gratificial, pues vamos a aprovecharla, venga. 50. ¿Cómo? 50, ¿qué más se le puede... 80, 80 es millonario. ¿Más? Sí, sí, sí. ¿Qué más se le permite poner? Cualquier cosa, eso es una inteligencia artificial de la hostia. 5 gatos, para que jueguen con la mía. No, sí, será por la mía, es por los chistes, no me jodas. A ver, ponme a un inteligente pero que no sea pedante. Perfecto. Que no sea mago, que no sea mago ni mimo, ni mimo. Vale, perfecto. No mago, no mimo. Que no hagas escénicas. No hagas escénicas. No hagas impro, tampoco. Vale, no hagas impro. Ponme que tenga dinero, que tenga paz, que me pueda sacar. Dinero. Ahí, dinero. ¿Algo más? ¿Le das imprimir? Le doy imprimir si quieres. Dale a imprimir, va. Dale a imprimir a ver qué sale. Dale a imprimir. Le doy, ¿Ves a imprimir? Le doy, la doy, la doy, la doy, la doy, hostia puta. A ver qué sale, está imprimiendo, yo que sé. ¿Se ha ido corriendo a imprimir? Está imprimiendo, ¿no? Sí. ¡Ojo! ¡Ha imprimido! ¡Ha imprimido eso! ¡Qué nervios! Hostia, a ver qué coño sale aquí. ¡Ojo! Ahí está el cabrón del chico cogiéndolo. Déjame ver a mi futuro marido. Pero... Ah, ah, vale, ahora, ahora, de repente, o sea, un momento, un momento, ¿cuánto tarda en imprimir tu impresora? O sea, ¿necesitas una impresora nueva? Puede ser. Eh, Canon, sponsors, ya, impresoras nuevas, por favor. ¿qué ha pasado con la impresora? O sea, media hora de la impresora. A ver, lo importante, que tenemos la impresión. Tenemos la impresión. Paula, ¿quién crees que es? Después de todo lo que has dicho, ¿cómo crees que será esa persona? Yo creo que va a ser Almeida. ¡Uh! Creo que somos predestinados. ¡Pom, pom! Pome la camarita. Pongo, pongo. El resultado es, el resultado es tan bueno, que es que la inteligencia artificial... ¿Cuál es el resultado? Yo quiero saber cuál es el resultado ya. Voy, voy, ahora lo enseño, lo enseño. Es tan buen resultado, que es capaz de recrearte a ti, Paula. Y aquí tenemos a tu novio ideal. A ver, que no se enfoca bien, no, nada, se enfoca. que debajo... O sea, esto fue, es una gilipollez, o sea, no es una historia, es una estrellita. El rajón vino a, todo es mentira, para uno de los 800 debates que hicimos y yo estaba en plan fangirl, me decía, pero a la foto con el rajón y le pillé como desprevenido cuando salía del plató y tal y se ve que se hacía pis y todo el mundo le estaba parando ¡Ey, Ñego, tal, eso qué! Y el tío, el refreo nos dijo que se estaba haciendo pis o algo así y yo, ¡Ey, Ñego, perdona, por favor, haz una foto conmigo, tal! Y al hacerse la foto, yo tenía, ¿sabéis estas zapatillas de, zapatillas con mazo, plataforma, ¿no? Que se llevan mogollón ahora, pues yo tenía unas puestas y le pisé. Noté que le pisé, no levanté el pie al momento porque nos estaban haciendo la foto. O sea, que te quedaste un rato ahí como, que se joda, la foto es la foto. O sea, dejé de apretar, o sea, no puse el peso de mi cuerpo en ese pie, pero no lo levanté del todo porque digo, a ver si nos vamos a mover y va a salir borrosa. Y creo que por eso se me hacía con esa cara de, de, joder, sin olor. A ver, a ver, Chesco, enseña la foto un momento. Ahora que la estoy viendo, sí que es verdad que sale como un poco de, hostia, me estás pisando. O sea, no sé quién, no sé quién coño eres. Me hago una foto contigo, perfecto, pero puedes dejar de pisarme, por favor. Es de quién coño eres, me estoy meando. Acabo de estar en un debate con dos fachas. Pues, por favor, me voy a dar un punto pie. Imagino que uno de esos fachas era, uno de esos fachas era seguramente que, Chesco, cuéntale cuál es mi problema con los nombres. Bueno, no sé qué quieres que cuente, que no te sabes ni un puto nombre de nadie. No se acuerda. Se me olvidan los nombres. Se le olvida, literalmente, hemos entrevistado a gente que ya le puede flipar a él un montón, pero se olvida el nombre. ¿Sabes que ahora mismo Paula tiene que estar diciendo como... O sea, se tiene que estar creyendo eso de que de verdad desgrabo yo ahora mismo. Bueno, yo creo que el chat ya sabe que tú desgravas. ¿Quieres añadir algo, Joel? No, eso, muchas gracias Paula por haber dicho que sí a esta entrevista. A vosotros. Espero que haya sido lo suficientemente buena y esperamos estar en algún show de las superpenas en algún momento de nuestra vida. Porque a ver si se mejoran un poco las cosas estas de mierda y podemos ir a Madrid a veros. ¿Qué cosas? Sí, por favor, Una cosa que está pasando en el mundo. Vamos a hacer todo el show para ver que acaba la cosa, pero si venís, en cuanto yo sepa cómo funciona eso de Atrápalo, yo os invito. ¿Tenéis pensado en algún momento poder venir a Barcelona con el show de las superpenas? ¿O todavía no está...? No lo sé. Eso es a largo plazo. Yo os animo. Hay una pandemia. No sé lo que voy a hacer mañana. Espero que sí, espero que sí, No, yo os animo a las tres. A Ana, sinceramente, mira, a Ana la conocí antes que a Elena y a ti porque no sé cómo conocí el podcast de Me duele la cabeza hace como cuando empezaron justo, porque fue cuando justo empezaron y luego como que de repente entré al mundo de la comedia en sí como de a ver un poco todo lo que había y joder, o sea, no me arrepiento de nada de lo que he hecho o de lo que estoy haciendo porque de verdad que me mola muchísimo. y así va a quedar, ¿no? Así Yo lo veo bien como conclusión de entrevista. A ver si antes de acabar y despedirnos puedes enseñarnos a la famosa gata de los chistes. Yo creo que podemos despedir un poco aquí reiteramos el agradecimiento Paula esperamos pues que si tu nuevo ideal es Cerrejón pues algún día nazca ahí un romance y que no le pises por favor y que no le pises pues eso bueno pues vamos a la a la sección que he grabado o que no bueno pues sí vamos a pasar a lo siguiente que hay muchas gracias Paula Chau 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 Gracias.